Que se den cuenta toditos, que son los colegias de mierda que nos roban a nosotros los campos. Eso también quiero decir. Y nos roban lo que yo aporto. Entonces los colegias de mierda que son de la paz, me están robando porque somos centralistas. Ahí nos compensan el mundo, pero no acá, acá nos roban, acá nos asaltan, colegias de mierda. Unos colegias de mierda, ladrones, acertantes, corruptos, delincuentes, toditos, los políticos, los políticos. Coyias de mierda, son unos colegias de mierda y los putas, toditos. Así es, pero no somos ladrones, no somos acertantes. No somos acertantes, nosotros no somos acertantes ni ladrones, pero los colegias de mierda y los putas sí son. Así no más, colegias de mierda, esperamos. ¿La Constitución Policial del Estado dice que ella es el repechente? Eh, ya, 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 le he dicho, le he dicho que lo pone la Constitución Policial del Estado de la República. Así que no me vengan a repetir lo que yo he dicho. ¿Pasita? ¿Y el colegio? No. Ah, no. La cara la pendeja. ¿Eso es el Coya? Si, soy Coya. Porque nací en Santa Cruz de la Sierra, soy Coya. Y apellido Herrera. ¿Y Rivero? ¿Arrivero? De los Coya, sí. Porque soy racista. Mi familia es de Buenavista. Desciendo Róbulo Herrera, ¿sabes quién es Róbulo Herrera? ¿Sabes quién es Róbulo Herrera? ¿Sabes quién es Róbulo Herrera? Fue el primer rector de esta universidad. Herrera. Autonomista. ¡Campa! ¡Qué coña de mierda! ¡Andate joder a otro dar! ¡Pero a mí no me va a joder! Lo que pasa es que usted se molesta cuando le pregunto a Andreu. No, no, no. Me va a la boca de la boca. No, no, no. A mí no me escaraquea. Entonces se le va a decir. Se le va a decir. Ah, bueno. Me va a repetar. Me va a repetar a mí. Me parece que usted se molesta cuando le pregunto. No, no, no. No, no, no. Ustedes se molestan que ustedes son unos centralistas, le digo. Y son unos masistas. Eso se molestan. Y se molestan que los coñas de mierda son ladrones. Eso se molestan. Por eso que yo, por eso que a ustedes le da rabia. Por eso le da rabia. Que los ladrones no son los campas. Son los coñas. Por eso le da rabia a ustedes. A mí también. Entonces, ¿quién le está reclamando? ¿Quién le está reclamando? No me está preguntando. Me está cuestionando. Porque ya yo le respondí. Le respondí y le respondí. Le respondí y le respondí. Entonces, ya que me va. Eso es joder. Porque la constitución dice aquí. Mierda y me la estaba pegando por la boca, carajo. Ando amante. Hace joder. Hace joder. La constitución dice aquí. Dice aquí, carajo. Y que usted va a decir lo que dice acá. Y sin embargo, ya te había respondido ya. Que lo han condicionalizado a usted. Eso es joder.